La Dirección Seccional Valle del Cauca informa a la opinión pública el resultado operacional contra la estructura denominada la Estación 2 en el municipio de Cartago Valle. Esta estructura se dedicaba a la comercialización de sustancias estupefacientes tipo cannabis y cocaína en la modalidad de microtráfico o narcomenudeo en el barrio Jorge Lieser Gaitán de esa municipalidad. Dentro de las labores investigativas desplegadas por la SIJIN se logra la identificación de ocho integrantes de la organización, los cuales fueron identificados y expedidas contra ellos órdenes de captura por un juez de la República. Se hacen efectivas las respectivas órdenes a través de diligencias de allanamiento y registro. Se ponen a disposición de juez de control de garantías donde se formula imputación por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso heterogéneo con el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. La Fiscalía solicita la imposición de medida de aseguramiento, la cual es accedida por el juez de control de garantías, dejando a estas personas recluidas en establecimiento carcelario. La Fiscalía habla con resultados.